¿Quién no pasó por Blockbuster para rentar películas en los buenos viejos tiempos? Los jóvenes no sabrán mucho de esto, pero antes íbamos a videocentro, videocentro, hace como 25 años Pero bueno, más reciente a Blockbuster a rentar películas Era todo un proceso, invitabas a la persona con la que querías ver la película Oye, vamos a ver una movie 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 Hay diferentes formas de decirlo Vamos a rentar a Blockbuster Y no es como ahora, ¿eh? No, ahora solo buscas la película en Netflix y la ves cuando se te da la regalada gana No, 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 no Antes tenías que ir a Blockbuster, ir a la pared de los nuevos estrenos Ver cuál te gustaba, cuál estaba disponible, etcétera, etcétera, etcétera Y los estrenos era casi seguro que pasaras a chingar a tu madre Porque de las nuevas... no te rías, bebé Ya estás, igual que... Era de ley Y de los estrenos era casi seguro que pasaras a chingar a tu madre Porque solamente llegaban tres CDs y se rentaban en chinga Y en culeros Te dejaban la portada de la película para que te emocionaras y luego buscabas a ser así disponibles Y pues Mel Y luego ibas y preguntabas Oiga, ¿la nueva película de Batman? No, pues no hay Está rentada, pero mañana la van a regresar Entonces ahí vas al otro día de nuevo con todo el proceso Y otra vez no estaba la película La acababas de rentar otro, cabrón Chingado, oiga ¿Cree que me la puedo pasar afuera de la tienda esperando que regrese la película? Y si en estreno tenías un miserable día para ver la película Y la tenías que regresar en chinga antes de las 11 de la noche Ya te andabas peleando para poder regresarla a tiempo y que no te co... Híjole Si en estreno tenías un miserable día para rentar la película Y regresarla antes de las 11 de la noche en chinga Para que no te fueran a cobrar el día extra Ahorita Netflix te puedes tardar todo lo que tú quieras Todo el invierno si te da tu chingada gana con una serie Pero en Blockbuster te dan 6 días para aventarte los 300 capítulos de La Reina del Sur Viviendo la serie las 24 horas del día la termino Y luego cuando por fin tenías la película que tanto tiempo esperaste El pendejo que la rentó antes rayó el disco Ah, no mames Ahora no se ve la película Chingado Si les pasaba O el de la mala suerte era yo Pero bueno, estaba chido Podíamos rentar juegos Carísimos Películas Y series Y ya cuando le querían pegar mucho al mame Ponían libros también Pero es que se estaban expandiendo Pero aquellos que en alguna ocasión fueron a Blockbuster Se acordaron que era toda una aventura Ir a rentar una película Ponerte de acuerdo cual película querías ver Checar si estaba disponible Ir a preguntarle al trabajador si estaba la película que querías rentar Comprar miles de pendejadas y comida mientras hacías fila para pagar Etcétera, etcétera Y después de eso llevarte tu película a tu casa Porque todos sabemos que significa Te invito a ver una película en mi casa Muchas gracias Blockbuster Desde el fondo de nuestro corazón Ahí nos vemos ¿Te gustó este video? Bueno pues dale me gusta Comparte y recuerda de suscribirte al canal Y si no te gustó también compártelo Para que no seas el único que perdió 5 minutos viendo esta porquería Nos vemos Oigan amigos y amigas ¿Cómo están? Gracias por ver los videos Muchos de los videos de los que hacemos Si son cosas que nos suceden Pero aparte son eventos también o temas Que gente que ve cosas que suceden nos los comentan Y hacemos esos videos Si tú tienes algún tema en específico O te ha pasado algo en específico Y quieres que hagamos un video O platicar acerca de eso Bueno pues déjanos aquí tu comentario O en las redes sociales que están apareciendo aquí Nos puedes mandar un mensaje Y bueno podemos hacer un video Precisamente con el tema que tú quieres Nos vemos a la próxima Y muchas gracias ¡Gracias!